¿Se os ha caído la conexión a vosotros? No, no, estamos todos aquí. Vale, vale. Vale, vale. Está todo bien. Se me salió un mensaje a mí y no sé si soy yo o... No, no, está perfecto, Nicolás. O el ordenador nuevo. Mira, me está dando mucha guerra esto, eh. Coge el viejo, Nico, coge el viejo. Los participantes están dando ingreso en este momento. Gracias. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 10 de abril del año 2021. Queremos dar las gracias a la presencia del doctor Miquel Sánchez y Nicolás Fix de España que nos están acompañando el día de hoy para disertar sobre biotecnología en las lesiones deportivas. Así mismo agradecer al doctor Ramón Vallenilla, coordinador de la Sociedad Venezolana de la parte de medicina deportiva, y al doctor Moner Oliveros, que va a ser parte de la moderación de este evento. Dejo con ustedes al doctor Vallenilla, quien nos va a decir cómo va a ser la dinámica de esta actividad el día de hoy. Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar ustedes aquí en esta actividad. Bien, Reni, buenos días, buenos días a todos. Bueno, agradecido en principio con la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por estas interesantes actividades que desarrollan cada vez más la parte académica, que es importantísimo en estos tiempos de pandemia, aprovechando la parte de manejar estos eventos a distancia. Tengo que agradecerles y sentirme honrado por la presencia del doctor Miquel Sánchez, del doctor Nicolás Fix, a quienes conozco, me parece que son excelentes profesionales, son referencia en Europa, en esta parte de biotecnología y en este uso de diferentes técnicas en lo que es la medicina deportiva, en la recuperación de las lesiones deportivas. Hoy vamos a hablar de esta parte biotecnológica en relación a rodilla y relación a lesiones de cadera. El doctor Miquel Sánchez nos va a hablar, va a dirigir su conferencia hacia la parte de rodilla, el doctor Nicolás Fix va a dirigir su parte hacia el tema de cadera y después culminado estas dos conferencias vamos a hacer algunas preguntas para comenzar una discusión académica y al final entonces vamos a permitir la entrada de algunas preguntas del público para ser aclaradas por los doctores. Manuel, bienvenido, Manuel es el comoderador de Táchira, Manuel Oliveros, muchos lo conocen, él es el miembro del staff de médicos del Deportivo Táchira, un importante equipo de fútbol en el país. Manuel, si quieres decir alguna introducción, con mucho gusto, y una vez culminada tu introducción, entonces comenzamos con el doctor Sánchez con su conferencia. Hola, buenas tardes, gracias a todos, especialmente gracias a los invitados internacionales y a todos por asistir. Bueno, vamos a aprovechar una de las cosas, yo siempre menciono esto, en mi web y en el estado, que hay que aprovechar lo bueno de las malas cosas, y esto fue algo muy bueno que esta situación mundial nos trajo, y es que esta conexión que ha habido es próxima a todos nosotros, y bueno, esperamos darle el 100%. Perfecto, entonces, doctor Sánchez, le voy a pedir que comparta pantalla. Perfecto, ¿funciona? Sí, perfecto, adelante doctor. Bueno, primero felicitaros por la organización de estas jornadas científicas, que tenéis mucho mérito en hacer cosas tan interesantes, y agradeceros por haber pensado en nosotros, invitarnos a estar con toda la sociedad venezolana de cirugía ortopédica y traumatología para compartir nuestras ideas en esta medicina biológica. Bueno, yo voy a hablar de la aplicación de los PRPs en la patología de rodilla, fundamentalmente en el mundo del deporte. En el corto espacio de tiempo no nos dará tiempo para hablar de todos los temas, que luego podemos hacer en las preguntas, y tampoco entraré en nada de ciencia básica, que viene en los libros y en todos los artículos científicos que podéis ver. Primero, no tengo ningún conflicto de intereses cuando hablamos de los PRPs. Bueno, la ciencia ha puesto en nuestras manos hoy diferentes productos biológicos que podemos aplicar en las lesiones del mundo de la traumatología del deporte, desde la acido hialurónico hasta las células madre, pero yo me centraré a hablar del PRP, que son al final las señales celulares que manejan el destino de las células cuando hay una lesión. Y en este manejo hay una gran controversia cuando hablamos de los resultados clínicos, en unos artículos, en una misma patología podemos encontrar artículos que encuentran beneficio en la utilización de un PRP y otros que por el contrario no encuentran ningún beneficio. ¿Y por qué hay tanta discrepancia en los resultados clínicos? Bueno, pues hay tres motivos fundamentales, que es la diferencia de los protocolos de aplicación, las diferentes formulaciones de los PRPs que veremos enseguida y la tercera parte es que también por parte de la calidad de nuestros pacientes. Sabemos que hay entre un 15 y un 20% de pacientes que no son respondedores. O sea, de un mismo protocolo de aplicación, un mismo PRP en un paciente puede funcionar y en otro paciente puede funcionar. Bueno, cuando repasamos la literatura vemos que sobre todo la causa más frecuente de las discrepancias está en la formulación de los PRPs. Estamos llamando PRP a un montón de productos diferentes que pueden ser de color rojo, de naranja, de color amarillo, con diferentes acrónimos, cada uno se llama de una manera diferente y todo esto son PRPs. Seguramente son medicamentos diferentes con un efecto biológico diferente y un producto, un PRP amarillo, no tiene la misma composición celular que un PRP de color rojo. Por eso hace un año, hace un poquito más de un año, se nos ocurrió, ya que las diferentes clasificaciones de los PRP no estaban teniendo éxito, el intentar juntar a un grupo de referentes en patología de medicina del deporte y en utilización de los PRPs para llegar a un consenso de hacer una clasificación universal que sea un requisito imprescindible para que se publique un artículo y que podamos comparar así exactamente nuestros resultados. Bueno, tuvo mucho éxito, ninguno de los que invitamos dijo que no, se juntó un grupo de 17 científicos y entonces hicimos una clasificación codificada, numérica y abierta. Si hay descubrimientos en el futuro, pues habrá campos nuevos a los que añadir. La base de esta clasificación son seis dígitos, en el que el primer dígito se refiere al número de plaquetas que tiene el paciente en sangre periférica, el segundo dígito se refiere al número de plaquetas que contiene el PRP que hemos preparado, el tercero es si hay presencia de glóbulos rojos, el cuarto si hay presencia o no de glóbulos blancos y en qué cantidad, el quinto si hemos activado o no el PRP y el sexto si lo hemos activado o no con calcio. La activación con calcio va en un apartado diferente porque la presencia de calcio o no supone que si no añadimos el calcio podemos provocar una hipocalcemia local en la infiltración de un PRP y una hipocalcemia es malo para la biología celular. Al final estos son tres ejemplos. Nos quedamos para no explicar todos en el último ejemplo que es el PRP que utilizamos nosotros aquí en Vitoria. Si tenemos un paciente que tiene como veis 212.000 plaquetas en sangre periférica y como está entre 200.000 y 300.000 el primer número será un 2. Si hemos concentrado el PRP hasta 420.000 plaquetas el segundo dígito será un 4. Puesto que no contiene glucocitos el tercer dígito será un 0 y no contiene glóbulos rojos el cuarto dígito será un 0. Lo hemos activado con calcio ya que lo hemos activado el dígito será un 1 y si hemos añadido el calcio será otra vez un 1. O sea que si tenemos un código de 240011 sabemos que es un PRP con una concentración moderada de plaquetas con 0 glucocitos y activado con calcio. Y así podremos comparar nuestros resultados según el plasma que hemos utilizado. Ha tenido mucho éxito esta clasificación y ya solo en un año hay un montón de referencias bibliográficas de otros autores que lo han cogido como referencia y que están exigiendo que se utilice para publicar nuestros resultados clínicos. Bueno dicho esto y poniendo un poco en orden el PRP que vamos a utilizar voy a hablar cómo lo utilizamos nuestros protocolos de aplicación que es la otra fuente de discrepancia en diferentes patologías de rodilla. Empezamos por el menisco y lo utilizamos cada vez más siempre que hacemos una menisectomía o una sutura meniscal o en tratamiento conservador de la patología degenerativa de los meniscal o en la patología meniscal del niño. Ya sabemos que el menisco, no vamos a entrar en mucho detalle, la parte vascular y celular está en la inserción en la cápsula, en la unión menisco-capsular. Estudiamos hace unos años si podía difundir el plasma dentro del menisco. Para ello lo hicimos dentro de los tejidos, pero aquí os enseño fundamentalmente el menisco, teníamos el plasma con azul de metileno y lo inyectábamos en estos meniscos de oveja para ver cómo difundía ese plasma coloreado dentro del menisco. Como podéis ver, teníamos que utilizar jeringas de pequeño volumen, jeringas de un mililitro de insulina porque necesitamos mucha presión para que el plasma difunda dentro del menisco. Como podéis ver, el plasma teñido alcanzaba la parte blanca del menisco, la parte no vascular y en teoría no celular del menisco, algo que podía ser bueno cuando estamos haciendo suturas meniscales. Y entonces lo utilizamos, como os decía siempre, en el niño, antes de plantear una cirugía, salvo que haya un problema mecánico con bloqueos articulares, siempre intentamos utilizar el PRP de manera conservadora, infiltrando con control ecográfico. Os presento este caso, que es un jugador de baloncesto de 16 años de edad, que jugaba en Madrid, fue en la Brada, y tuvo esta lesión meniscal, veis una rotura horizontal con la presencia de un quiste importante, le habían planteado hacer una menistectomía y su representante los lo trajo a Vitoria para ver si podíamos evitar esa cirugía de mal pronóstico, como le habían anunciado al jugador de baloncesto. Hicimos las infiltraciones con el protocolo de una infiltración intrameniscal e intraarticular y a nivel del quiste, una segunda solamente intrameniscal, intraarticular y una tercera como la primera, intraquística e intrameniscal. El resultado final, como podéis ver, fue este. A la izquierda partimos de cómo era el menisco y veis a la derecha cómo se ha señalado la rotura y el quiste ha prácticamente desaparecido. Este es un jugador de baloncesto que luego fue a la NBA y que sigue jugando en la NBA, llegó a ganar un anillo de la NBA y nunca más ha tenido problemas con su menisco externo. Este es otro jugador de fútbol que en su momento tenía 15 años, en el año 2013 ahora es un jugador de primera división, juega en el Athletic Bilbao, con esta lesión compleja de su menisco externo. Hicimos lo mismo, evitamos hacer una menisectomía que lo hubiera sacado, probablemente no hubiera triunfado en el deporte y veis la evolución de las resonancias y un año más tarde tiene una resolución total de la lesión meniscal. Sigue jugando, es titular del equipo del Atlético Bilbao de fútbol. ¿Y cómo lo utilizamos también a nivel del diámetro cruzado anterior? Que es muy interesante porque hay mucha controversia en cuanto a los resultados y si merece la pena o no utilizar el PRP en esta patología. La técnica que utilizamos habitualmente es una técnica con cuatro fascículos, monotúnel con tendones isquiotibiales. No perforamos el túnel tibial, sino que tallamos un tapón óseo con una trecina en la inserción del diámetro cruzado anterior de la tibia y este tapón lo conservamos para recolocarlo. Como veis aquí, una vez que hemos pasado los tendones, hemos hecho el anclaje con dilio, hemos sacado los tendones por el túnel tibial, con este artilugio, este instrumento, colocamos el tapón al fin de sellar el túnel tibial y tener una unión biológica hueso-tendón-hueso. Colocamos unas rapas distales para sujetar los tendones y hacer la fijación primaria. ¿Cómo aplicamos el PRP en estos casos? Tenemos que colocar el PRP dentro de los tendones. No vale empapar los tendones en PRP. Hay que poner el PRP, las señales celulares, donde están las células vivas que queremos evitar que mueran. Por eso tenemos que hacer una infiltración de toda la parte del tendón que va a estar dentro de los túneles y dentro de la articulación. Y además queremos que estos tendones se fijen en los túneles y tenemos que estimular, por lo tanto, todas las células mesenquimales del hueso esponjoso alrededor de los túneles. Por eso hacemos infiltración intraósea alrededor de cada túnel, tanto femoral como tibial. Y estos son un poco los resultados que tenemos. Las dos fotos de arriba es la época antes de los PRP en astroscopias de control, por otro motivo, con buen resultado clínico desde el punto de vista de estabilidad, pero veis que la civilización no siempre es perfecta, que muchas veces se ve la entrada de los tendones en los túneles durante años. Abajo son fotos de ligamentoplastias similares, utilizando los mismos discotibiales, pero con la técnica que habéis enseñado de cómo utilizar los PRP. Veis que la modulación de la ligamentización es mucho mejor, es mucho más natural y se parece mucho más a un ligamento cruzado normal. Estas son imágenes radiológicas a las seis semanas de esta infiltración intratendinosa e intraosa alrededor de los túneles. Si veis a la izquierda el fémur, a las seis semanas ya prácticamente no se ve en donde hemos hecho el túnel femoral. Y en el túnel tibial se adivina la presencia del taco óseo que hemos colocado, pero totalmente integrado, se ha curado esa fractura que hemos hecho al extraer el taco óseo y prácticamente ha desaparecido. Si dejamos pasar el tiempo, estas son fotos dos años después de dos pacientes con la misma técnica, con la técnica de Transfix, en la época en que no utilizamos el PRP a la izquierda y todos sabemos la esclerosis de los túneles que vemos habitualmente y ese pequeño ensanchamiento que se ve con mucha frecuencia. A la derecha es una técnica similar, desde el punto de vista quirúrgico, con la aplicación del PRP como os he enseñado. Veis que la esclerosis de los túneles no existe y que no tenemos ya prácticamente nunca ensanchamiento de los túneles. Si hacemos estudios histológicos, a la izquierda es el caso con PRP, vemos que el tendón es mucho más celular y hay una geogénesis intraterminosa importante, es un tendón vivo que sigue ligamentizándose con el tiempo. Y a la derecha es el control sin PRP, con muchas menos células y por supuesto sin ningún vaso en su interior. Esto lo aplicamos en todas las lesiones ligamentosas de la rodilla. En los casos de los ligamentos laterales, ligamento lateral interno, lo aplicamos siempre en la fase aguda, siempre que podemos en la fase aguda y lo hacemos de una manera conservadora casi a dos secciones. Lo hacemos con control ecográfico, tenemos que controlar siempre donde colocamos el PRP porque tiene que ser al lado de la lesión e intraligamentoso en la parte... Como veis aquí, hacemos una operación sana de ligamento y en la unión menisco capsular, porque siempre con mucha frecuencia hay una lesión a ese nivel. En este caso veis en la resonancia como hay una lesión de ligamento menisco femoral. Si la lesión es distal, hacemos lo mismo, hacemos una infiltración menisco capsular, vemos que hay una lesión del ligamento menisco tibial y de la parte superficial del ligamento lateral interno, que lo empopamos en este caso e hicimos una tercera infiltración por ser una lesión francamente rara. Y en las lesiones crónicas, el protocolo es un poquito diferente. Cuando tenemos unas secuelas de un pelegrín de estiedad o una cicatriz dolorosa que es frecuente en la lesión crónica del ligamento lateral interno, además infiltramos intraose. Tenemos que estimular la otra parte de la inserción. Tenemos que estimular las células madre mesenquimales que están en el hueso esponjoso para que vayan a permitir una cicatrización también de dentro de la célula. ¿Y cómo lo usamos en las lesiones de cartílago? Que es probablemente una de las mayores controversias en cuanto a resultados. Bueno, ahora cada vez está más claro por diferentes autores y diferentes equipos de investigación que el papel del hueso subcondral es fundamental en la patología contral. Que las células madre mesenquimales del hueso subcondral se enferman, se envejecen y que tiene que ser la diana o puede ser la diana de las terapias que apliquemos. ¿Y qué pasa en este hueso subcondral cuando hay un daño condral? Bueno, este hueso subcondral cambia de estructura y hay una posición de un nuevo tejido fibro-neurovascular. Que es con la presencia de neogénesis y cada vaso va acompañado de terminaciones nerviosas que son la fuente de dolor. Este tejido fibro-neurovascular es el responsable de las imágenes en resonancia de edema de médula ósea. Cuando nos dicen los radiólogos que un edema subcondral, la palabra edema no es real porque no hay histológicamente, no es un edema. Porque estas imágenes del líquido dentro del hueso subcondral se deben a este nuevo tejido fibro-neurovascular. Y ahora está ya muy bien estudiada la comunicación, la intercomunicación que hay entre el hueso subcondral, el cartílago y la membrana subabial. Hay una intercomunicación tanto molecular como celular que nosotros lo vimos hace años cuando, como os decía al principio, teníamos el plasma con azul de metileno para estudiar su difusión. Veíamos que si infiltramos el hueso subcondral, el cartílago se teñía de azul. Luego había una comunicación, podíamos infiltrar el hueso subcondral y las señales iban a llegar al cartílago. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estamos operando una lesión osteocondral, aparte de nuestras microfracturas, terminamos la cirugía infiltrando el hueso subcondral para estimular el crecimiento de ese neocartílago de dentro a afuera. Esto nos ha permitido ampliar mucho las indicaciones quirúrgicas. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión osteocondral, una osteotritis disecante con poco hueso en la base del cartílago y es un paciente joven, no tiramos ese cartílago o hacemos una musicoplastia. Intentamos recuperarlo, lo fijamos, si nos gusta la fijación final, infiltramos el hueso subcondral y tenemos excelentes resultados con ello. Así funciona un poco la infiltración nerviosa subcondral. Véis una lesión osteocondral que hemos desvividado la parte suelta del cartílago y como, filtrando desde la cara interna del cóndino interno, vemos como el plasma atraviesa la barrera osteocondral, se coagula en la lesión aportando células y señales celulares. Y ahora os enseñaré algún resultado clínico. Este es un jugador de fútbol que 10 años después de una menisectomía nos vino a la consulta con esta lesión osteocondral de cóndino interno. Veis la falta de cuerpo por su organismo interno, hicimos un desvividamiento de la lesión del cartílago, infiltramos intraóseo, como veis aquí, en este caso lo hacemos a través de la lesión por artroscopia, retiramos todo el suero, ponemos el PRP intraarticular, que repetimos después en consulta dos o tres veces más y nueve meses después hacemos una artroscopia de cóndino. Y veis que en esa lesión condral ha aparecido un tejido que es blanco como el cartílago, que brilla como el cartílago y que es casi duro como el cartílago, a pesar de su menisectomía. Este otro caso es un jugador de fútbol ahora ya retirado que tuvo esta lesión traumática osteocondral del compartimento extender cóndino externo de su rodilla, una rodilla operada años antes de una plástica cruzada anterior. Esto es una imagen del partido a los seis meses de la cirugía que metió un gol en la copa de ropa. Un año después le hicieron una resonancia funcional con el T2 mapping y como veis ha crecido un tejido a nivel de la lesión que tiene características del T2 mapping de cartílago y harina. Este jugador con esa lesión dejó el fútbol tres años después y sigue haciendo ahora Ironman, sigue haciendo deporte, nunca más ha vuelto a tener problemas con esta rodilla. Este es otro jugador de fútbol de primera división en activos. Con un genuvaro, esa es una lesión, una osteocondritis disecante evolucionada que tuvo de niño. Se desprendió el cartílago, veis que es abril del año 2017, la fecha de arriba. En quirófano hicimos un desguidamiento, como habéis visto, del tratamiento que os he explicado. En el mes de marzo de 2018, es decir, un año después, esta es la imagen con una resonancia de tres teslas y el T2 map, como el tejido que había crecido rellenando esa lesión sin haber hecho ningún gesto de injertos osteoporales. Cuatro años después sigue jugando en activo, es jugador de primera división en el equipo de la Real Sociedad y nunca más ha tenido problemas en esta rodilla. Esto es un astrágalo, no es una rodilla, es un astrágalo, pero os quería enseñar que cuando hay lesiones más profundas que afectan más al hueso subcondral, hacemos más una ingeniería de tejidos, por llamarlo de alguna manera. El fondo del defecto lo rellenamos con un hueso autólogo esponjoso. En este caso lo cogimos de la metáfisis tibial, rellenamos el defecto y luego hacemos una fibrina más densa que tapiza toda la lesión haciendo una capa de fibrina protegiendo y manteniendo in situ el injerto osteoporanal. Y ahora, con esto os enseño un poco las aplicaciones más frecuentes. No da tiempo de hablar de tendón, de músculo, de nervio, de alrededor de la rodilla, pero me gustaría hacer un poco de filosofía. Desde que tienes la intuición de que un PRP puede funcionar de una cierta patología con un protocolo actual, como por ejemplo el plasma intraóseo, desde que tienes la intuición hasta que hay una evidencia científica, hay un recomido largo, tortuoso, con críticas de compañeros, difícil de demostrar, pero bueno, que hay que seguir trabajando en ello. Hoy, después de tantos años, llevamos ya 20 años trabajando con el PRP y todavía seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Hay una gran confusión con la terminología PRP que induce una gran discrepancia a los resultados clínicos. Por eso es fundamental utilizar una clasificación para que todos sepamos de qué hablamos. Algo que quiero recalcar es que no es un producto mágico. Utilizar un PRP no te asegura un resultado ni te permite una mala cirugía. No es un producto mágico. Y el futuro, lo que está claro, no hay duda, cada vez hay menos dudas, de que el futuro está en la biología. La biología va a ser parte de nuestra especialidad. No solo vamos a ser mecánicos, hábiles, cirujanos, sino que además tenemos que conocer la biología de nuestros tejidos para que los resultados clínicos sean mejores. Probablemente el futuro, una parte del futuro esté en el uso de células, pero estas células sin señales celulares no sirven para nada. Estas células cambiadas de sitio, sin aplicar señales celulares que las modulen, sirven para la propia. Por eso estoy convencido que el futuro va a ser una mezcla y una combinación de células con señales celulares con PRPs específicos para cada patología. Pues nada, con esto a cabo, muchísimas gracias por haberme escuchado. Perfecto, doctor. Excelente conferencia. Muy agradecido. Al final, entonces, hacemos la discusión, las preguntas, etc. Nicolás, te voy a pedir que compartas las pantallas. Vamos a oír tu conferencia. ¿Estáis, no? Sí. ¿Veis? Perfecto. Bueno, voy a hacer un poco parecido a lo que ha hecho Miquel, pero en la cadera. Quizás centrando un poco más el tiro en las lesiones condrales, que son las que en cadera quizás nos preocupen más. Antes de empezar, un breve recuerdo de la importancia de la articulación, no solo pensando en cartílago, sino como entendiendo la articulación como un órgano en el que la membrana sinovial, el cartílago y el hueso subcondral forman ese órgano siendo este último, el hueso subcondral, quizás el más importante. El líquido sin ovidad de la cadera tiene un comportamiento que también merece la pena destacar. Mantiene una película de líquido que reduce mucho la presión de la articulación y que nutre al cartílago. Esa película mantenida entre las dos capas articulares es fundamental para bajar la fricción de la articulación. Pues bien, cuando tenemos una articulación hipercongruente con la cadera, con ese líquido, el coeficiente de rozamiento de las superficies es muy baja. Pero en ocasiones ocurre que una pérdida de cartílago puede llegar a alterar todo eso. Si la pérdida es pequeña, el cartílago sigue manteniendo esa congruencia y ese reparto de cargas, pero el cartílago adyacente a la zona de lesión se va sobrecargando poco a poco hasta que claudica y perdemos el espacio de articulación y es cuando nos encontramos en un problema real. Además de ese líquido sinovial, otra estructura fundamental muchas veces olvidada es la cápsula, que la articulación de la cadera constituye no solo el elemento cápsular, sino también el ligamentoso. Aporta la vascularización a la articulación, confiere la estabilidad a la articulación y contiene la membrana sinovial, que es la que produce el líquido sinovial que mantiene la homeostasis de la articulación. Están también las células mesenquimales contenidas en el hueso. Esas células mesenquimales actúan como centinelas que controlan la respuesta inmunológica y celular de la articulación. Cuando hablamos de daños en la articulación de la cadera, tradicionalmente siempre habíamos pensado en la artrosis idiopática o la artrosis postraumática o por una infección, pero hoy en día conocemos que casi el 90% de los daños articulares que consideramos como idiopáticos realmente responden a una causa, a una pequeña deformidad en la configuración ósea que lleva finalmente a un daño articular. Estas causas que son el choque fórmula acetabular o la displasia, el desarrollo de la cadera, de esas dos la más frecuente es el choque fórmula acetabular, el conflicto de choque fórmula acetabular que está muy presente en la patología del adulto joven y por tanto del deportista. Es una condición fisiológica del paciente, una condición ósea en la que hay una deformidad en la cabeza femoral en un porcentaje alto de los pacientes. En ocasiones hay una deformidad también por un exceso de cobertura en el acetabulo, pero casi todos los pacientes presentan un conflicto en las dos partes de la articulación, tanto en la cabeza del fémur como en el acetabulo. Ese choque del fémur contra el acetabulo va provocando unos sucesos que se van enlazando, comenzando por la rotura del labrum de la articulación, un reblandecimiento del cartílago y finalmente una delaminación del cartílago con pérdida del mismo. Y todo eso llevará en estadios finales a una artrosis. ¿Cómo enfocar el problema en estas primeras estadios? Lo primero que tenemos es identificar la causa e intentar resolverla. Hasta hace bien poco, hasta el año 2001, no se identificó el choque fémur acetabular como un conflicto articular importante. Fue Gantt quien describe el conflicto por choque fémur acetabular y la forma de tratarlo mediante cirugía abierta. Pero hoy en día las técnicas artroscópicas nos permiten abordar ese problema de una forma menos agresiva. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues desde un abordaje de máxima preservación, conseguir una corrección de esa deformidad ósea hasta evitar el choque contra el labrum y contra el acetabular. El objetivo primero es conseguir una cabeza esférica que evite el choque con la articulación y luego tratar las lesiones asociadas. Cuando ese reabandecimiento del cartílago ha ocurrido, normalmente el enfoque que hacemos es una estabilización térmica del cartílago y la aplicación de factores de crecimiento de intraóseos para estimular que las células mesenquimales consigan un buen equilibrio del cartílago y recupere su capacidad normal. También el labrum que tiene que mantener ese efecto destellado del líquido entre las dos cadras articulares es muy importante mantenerlo y mantenerlo de forma anatómica para que pueda hacer su función correctamente. Cuando encontramos una lesión del labrum tenemos que repararla suturándola. No siempre nos encontramos lesiones inestables de este labrum acetabular. A veces nos encontramos lesiones degenerativas o quistes labrales. En esas ocasiones lo que hacemos es inyectar sin necesidad de suturarlo porque no es un labrum inestable inyectar dentro de la lesión factores de crecimiento. En nuestro protocolo habitual hacemos una infiltración de dos centímetros de plasma desde el labrum. Además infiltramos PRP en la articulación y lo repetimos por un intervalo de 15 días con muy buenos resultados similares a los que hemos visto en la patología meniscal en la rodilla. También tenemos que tratar la otra parte de la articulación si hay un exceso de cobertura acetabular reducir ese borde del acetábulo siempre preservando muy bien la cápsula de la articulación para conseguir un aspecto final lo más anatómico posible. Y los resultados con estas técnicas si somos muy conservadores son excelentes. Es un jugador profesional de fútbol operado de forma bilateral a los cuatro meses de la cirugía con su reincorporación en el terreno de juegos sin ningún problema. Para conseguir estos resultados tan buenos y tan rápidos sí que es verdad que necesitamos unas técnicas que sean muy meticulosas a la hora de realizar la cirugía que preserven mucho todas las estructuras. Cuando ya hemos llegado un poco tarde y tenemos esa lesión en el cartílago el enfoque tiene que ser un poco más diferente. Todavía si no hemos perdido el espacio de la articulación y la articulación sigue siendo conduente estamos a tiempo de hacer gestos que salven la articulación. El enfoque que nosotros hacemos en el paciente deportista con este tipo de lesión es el desvigamiento del cartílago inestable de la lesión y la aplicación de factores de crecimiento intraoseos. Siempre es muy importante mantener el labrum, repararlo o suplementarlo. Si un labrum no es reparable realizar un injerto labral porque el labrum contendrá el coágulo de sangre que vamos a formar a partir de ese hueso subchondral. Este es el caso de un paciente deportista profesional con una lesión chondral con una de la medición completa de una amplia zona del cartílago pero sin estrechamiento del espacio articular y esto es la forma de manejarlo. Lo que hacemos es primero retirar todo ese cartílago inestable. Una vez que hemos sacado el cartílago vemos como la capa de hueso subchondral es clorosa, tenemos que estimularla hasta conseguir un hueso sangrante y desde la zona extraarticular inyectamos factores de crecimiento. Reparamos el labrum para que mantenga ese coágulo que se formará cuando retiremos la tracción y al igual que hemos visto en la rodilla este paciente en un second look que tuvimos que realizar para retirar algunas adherencias articulares vemos como el recubrimiento de cartílago es suficientemente bueno. No es un cartílago dialino pero es un tejido, un fibrocartílago con características mecánicas suficientemente buenas como pueda prolongar la supervivencia de esa articulación. Antes de seguir con los estadios más avanzados un caso particular de lesión chondral en la cadera que es la necrosis abascular es un poco más peculiar. Al final son defectos isquémicos en zonas de la cabeza femoral de etiología desconocida pero que inevitablemente si no se tratan llevan a la destrucción completa de la articulación y una artrosis muy severa. ¿Cómo enfocar esa condición tan particular? Pues en los estadios más iniciales cuando el problema es únicamente celular necesitamos soluciones puramente biológicas bien sean con terapias celulares o con terapias con factores de crecimiento que estimulen esa necrosis. Este es el caso de un paciente también deportista de 32 años con una necrosis abascular idiopática con ese severo edema pero sin colapso de la interlínea. Hicimos tratamiento con plasma intraóseo aquí estimulamos el foco del problema es una lesión de origen óseo y tenemos que estimular de forma intraósea con PRP dos infiltraciones en un espacio de tres semanas bajo sedación. El aspecto al cuarto mes es el de una cadera prácticamente normal donde las únicas lesiones que vemos son las de nuestro troca durante la infiltración ósea y con reducción completa del edema. ¿Qué pasa cuando vamos un paso más allá y ya hay alteración del hueso subchondral y un precolapso de la articulación? Pues ahí ya tenemos un problema celular pero también tenemos un problema estructural. Entonces tenemos que aportar soluciones biológicas y soluciones estructurales. ¿Cómo enfocamos nosotros esto? Hacemos una técnica que no es muy invasiva que la hacemos todo por vía artroscópica entramos dentro de la cabeza femoral haciendo una endoscopia y vamos retirando todo el hueso necrosado de esa cabeza. Vamos a suplementarlo con injerto autólogo de cresta del paciente de cresta ilíaca que es el reservorio celular con mayor número de células mesenquimales. Entonces aportaremos estructura y aportaremos células. Una vez terminado el injerto de la cabeza femoral inyectamos plasma intraóseo en la zona del injerto y repetimos las infiltraciones intraóseas en las semanas posteriores hasta completar un total de tres infiltraciones. Tenemos una serie corta de pacientes con una supervivencia a siete años del 80% que para un problema tan severo como este son unos datos suficientemente buenos. Cuando ya todo ha fracasado y estamos en el último estadio del doño articular se plantea la duda de si el reemplazo o seguir con terapias conservadoras. Entonces antes de enfocar cuáles son los pasos de tratamiento dos pincelas de la parte de biología que Miquel ha comentado antes pero bueno pues recordar que la articulación sí que cuando se empieza a dañar ese tejido fibro-neurovascular aberrante que comentaba el doctor Sánchez antes es el responsable de perpetuar en la articulación una respuesta inflamatoria. Se aumenta el hueso subconderal cuando está invadido por ese tejido pierde la capacidad de absorber el impacto y esas lesiones en el hueso subconderal perpetúan un ambiente inflamatorio. Aumentos de canales de comunicación entre la articulación o sea entre el hueso subconderal y el cartílago permiten la extravasación de células y de citoquinas al espacio articular. La membrana sinovial recibe esas señales proinflamatorias y aumenta a su vez la producción de citoquinas. En resumen que tenemos un bucle inflamatorio muy mantenido que es el que va a llevarnos al dolor y al deterioro de la articulación. Además en esas articulaciones enfermas las células mesenquimales cambian tanto en su número como en su capacidad de realizar su función. Pero es que hemos visto que cuando cogemos esas células mesenquimales enfermas y las cultivamos en medios suplementados con PRP recuperan esa capacidad de diferenciación de migración o sea se vuelven normales otra vez. Entonces esto es un poco aplicando estos conceptos de ciencia básica tiene mucho sentido usar plasma y tiene mucho sentido usar plasma intraóseo cuando ya la articulación está en una fase de deterioro alto. En el 2011 publicamos nuestros primeros datos de tratamiento con plasma intraarticular en cadera en los que nuestra serie de pacientes demostraba que al final es un tratamiento eficaz para el control de la sintomatología dolorosa en la artrosis de cadera. Hicimos estudios de difusión para ver qué pasaba cuando pinchábamos plasma en la cabeza femoral en el acetábulo para saber cómo teníamos que inyectarlo y cuando teníamos que la azulea metileno en el plasma y lo inyectamos intraóseo veíamos cómo difundía toda la cabeza femoral sobre toda la superficie de carga y traspasaba el hueso subcontral y llegaba a tener la capa particular. ¿Cuál es nuestro protocolo de aplicación de plasma intraóseo? Sobre todo infiltramos pacientes o bien estadio uno o dos de tonis en los que los tratamientos normales intraarticulares han fracasado pero sobre todo estadio tres de tonis en los que hay un colapso completo de la articulación. ¿Cómo lo infiltramos? Siempre hacemos primero una infiltración intraarticular con 8 centímetros de plasma y la infiltración intraósea la hacemos ecoguiada. Ecográficamente se encuentran muy bien todas las referencias importantes a cetábulo labrum cabeza femoral y a cápsula y introducimos un trocar en la cabeza femoral veis ahí la imagen ecográfica de trocar entrando e inyectamos en la cabeza femoral 5 mililitros de PRP en el lado cetabular lo mismo control ecográfico nuestras referencias y hacemos esa entrada del trocar ecoguiada y la misma infiltración de 5 centímetros cúbicos de PRP en los primeros estudios vimos que a 6 meses de seguimiento el resultado clíico de nuestros pacientes era muy bueno con una diferencia significativa respecto al nivel basal en dolor síntomas y actividad y en el 19 publicamos nuestros resultados de una serie un poquito más amplia en la que se ve que esa mejora del sexto mes se mantenía y se aumentaba al año de seguimiento en número más amplio de pacientes con estadio 2 o 3 sectores por concluir la patología de cadera del adulto joven deportista tenemos diferentes estadios de afectación diferentes estrategias sobre el estadio pero quizá tres premisas principales a seguir la primera es muy importante la prevención o sea detectar la causa de la adhesión articular y prevenirla antes de que la adhesión de articulación sea mayor muchas veces tendemos a no operar pacientes muy jóvenes pero los mejores resultados en nuestras cirugías los vamos a tener con articulaciones más sanas siempre y cuando nuestra técnica de tratamiento sea mínimamente invasiva la segunda premisa es la preservación o sea tenemos herramientas quirúrgicas y biológicas para preservar la articulación y devolver cartilado a las zonas perdidas cuanto más mantengamos la anatomía reparación del labrum reparación de la cápsula mejores serán siempre nuestros resultados y la tercera premisa cuando ya todo ha fracasado tenemos la opción de retrasar el reemplazo articular retrasar el reemplazo articular no significa dejar un paciente con dolor que mantenga todo lo que pueda su vida hasta que tenga su reemplazo articular significa utilizar terapias para conseguir una calidad de vida de una función suficientemente buena sin prótesis ese paciente con una artrosis en estadio todos de tonis gracias a infiltraciones intraóseas puedo completar tres temporadas a nivel profesional en primera división de fútbol con unas caderas artrósicas no siempre se puede no siempre se puede en el futuro seguramente si lo podremos hacer cuando tengamos más información de células scaffolds siempre siempre lo podremos hacer pero no siempre se puede y no tenemos que pelearnos contra el reemplazo articular hay veces que no es posible salvar una articulación y tenemos que saber bien cuál es nuestro enemigo y nuestro enemigo es el dolor y la pérdida de función cuando no es posible mantener una articulación el reemplazo articular puede ofrecer a nuestros pacientes lo que ellos necesitan recuperar toda su actividad deportiva pues eso es todo muchas gracias bien Nicolás muy agradecido de verdad que excelentísima conferencia agradecido a ambos por el alto nivel académico de los contenidos de cada una de las conferencias a ver aquí podríamos estar horas haciendo preguntas y compartiendo y discutiendo entonces voy a tratar de ir orientando algunas preguntas en relación a las conferencias dadas a ver doctor Sánchez realmente creo que son preguntas sencillas pero creo que el público y a cada uno de nosotros se nos pueden presentar en el momento vamos con los meniscos el tratamiento de plasma en menisco ¿cuándo decidir? hay un punto aquí importante de cuándo decidir usar el plasma en el menisco o sea yo tengo porque vi que presentó imágenes de rupturas meniscales ese ejemplo que puso donde se trató conservadoramente pues no no se hizo ni menisectomía ni sutura meniscal etcétera entonces un poquito la pregunta dirigida también al público es cuando nos llega ese paciente con una ruptura meniscal ¿qué parámetros uso yo para tomar esa decisión? porque definitivamente yo puedo decir bueno le pongo el plasma y si no sirve el plasma al final lo pero eso estamos claros así en forma práctica pero desde el punto de vista más académico más científico ¿qué parámetros me puede llevar a mí tomar la decisión de solo infiltrar el menisco o llevarlo directamente a cirugía? a ver depende un poco de la edad y de la sintomatología si es un niño sin problemas mecánicos sin bloqueos articulares si hay un niño con un menisco discoideo que bloquee la rodilla roto o un menisco desinsertado hay que suturarlo y poner el PRP entonces pero todas las roturas meniscales de los niños sin sin problemas mecánicos o sea sin bloqueos articulares hay que intentar un tratamiento porque en el niño se puede llegar a regenerar el menisco como habéis visto uno de los jugadores es uno de los durante años lleva jugando en la NBA a muy alto nivel y el otro es un titular del atletico los dos casos que os enseño en el adulto si las roturas degenerativas de las personas de los cincuentones de 50 para arriba de 45 para arriba muchas roturas degenerativas dolorosas con un menisco que se destruye un poquito sin problemas mecánicos sin lengüetas que bloqueen las rodillas si hay problema mecánico hay que hacer una cirugía y muchas veces hay que hacer una meniscitomía parcial si no hay un problema mecánico merece la pena siempre hacer un tratamiento conservador con infiltraciones intramediscales se puede evitar muchísimas cirugías ahora nosotros operamos poquísimos meniscos de gente de más de 50 años y esas roturas horizontales todas hay que tratarlas de manera conservadora de entrada a veces hay que operarlas si el paciente sigue con sintomatología y siempre hay que intentar suturar los meniscos desde que utilizamos el PRP los resultados de la sutura metiscal nos han mejorado mucho el cronóstico ha mejorado perfecto y hago la pregunta y la observación porque tuve la experiencia comenzando la pandemia tuve dos casos con rupturas meniscales que por resonancia parecían quirúrgicas pero no podía operarlas por la situación de la pandemia el quirófano estaba bloqueado porque solamente se estaban aceptando emergencias comenzando la pandemia y le ofrecí a sabiendas de que para un caso quirúrgico por lo menos darle una herramienta al paciente buscando calmar el dolor y mejorarlo bueno la sorpresa es que se curaron o sea los dos pacientes y mayores de 50 años casualmente y los pacientes se curaron no los tuve que operar los pacientes están asintomáticos haciendo su vida normal inclusive su vida deportiva normal pero bueno creo que estoy en la misma línea dos cosas una es conservar como ya sabemos que hoy en día la filosofía es la preservación meniscal lo más posible y segundo el ser conservador estoy de acuerdo en esa línea o sea tratar de ser conservador en el caso meniscal creo que se pueden obtener muchos más resultados de los que podemos creer al ver los estudios o ver la clínica del paciente con respecto al tema de la técnica del ligamento cruzado anterior el taco ocio una pregunta que quizás a muchos se les planteó durante la conferencia la estabilidad de ese taco ocio ese taco ocio realmente puede sustituir a un tornillo lo digo porque es una inquietud ¿no? o a ver no, no, no el taco ocio rellena el túnel y da una estabilidad primaria de mala calidad o sea el taco ocio entra a presión es verdad pero no pero es liso o sea no impide que resbale el telón entonces por eso siempre sujetamos los cabos con grapas con grapas pero no usan tornillo ese era el enfoque no en caso de que tengamos que usar tornillo porque el hueso sea de mala calidad y las rapas no fijen o porque los tendones son cortos y no nos sobre suficiente para fijarlos con grapas ponemos el tornillo interferencial pero entre el taco ocio y el hueso o sea el tornillo interferencial nunca está aplastando el tendón sino aplasta el taco ocio es que por ahí iba mi duda pero sí perfecto a ver Nicolás una pregunta o yo creo que esta pregunta puede ser a ambos con respecto a la infiltración intraósea la experiencia de ustedes en infiltración intraósea comparando la infiltración de rodilla e infiltración de cadera los resultados si yo les pregunto ¿qué da mejor resultado la infiltración intraósea de rodilla o la de cadera o realmente son similares son similares las series clínicas y los resultados que hemos reportado son muy parecidos en cadera y en rodilla sabemos que da más resultado a la infiltración intraósea frente a la intraarticular de hecho tendemos ahora más a infiltrar intraósea ahora mismo reservamos nuestra infiltración intraósea para pacientes con estadios muy avanzados o con edema de entrada siempre un paciente que vamos a infiltrar intentamos tener una resonancia en todos los pacientes para ver si tienen edema ósea o no si tienen edema van directos a infiltración intraósea y si tienen estadios avanzados van directamente a infiltración intraósea y el resultado en cadera y rodilla es similar ok y una pregunta que una vez me la hicieron siendo como nosotros llamamos un poco abogado del diablo cuando nosotros hacemos infiltración intraósea estamos en cierta forma por lo menos en cadera haciendo una descompresión la pregunta es la descompresión produce alivio es realmente alivio o descompresión estoy haciendo un poquito si hacemos una hiperpresión más que una descompresión porque nosotros ten en cuenta que inyectas un volumen a cierta presión las teorías las teorías de la descompresión yo creo que son un poco más antiguas o sea hoy en día conociendo un poco mejor la biología articular realmente lo que lo que hace que el tratamiento mejore y que se perpetúe en el tiempo porque los resultados se mantienen en el tiempo durante muchos meses es ese cambio biológico en las mesenquimales es esa reducción del ambiente inflamatorio articular que es más eficaz cuando reduces la inflamación en las mesenquimales y no solo en la articulación que solo afecta a la membrana sinovial y a lo que pueda pasar en esos canales de comunicación del cartílago o del vueso subcondral pero yo creo que no sé en mi opinión el efecto descompresivo de una infiltración intraósea es poco y no sé hasta qué punto una técnica de descompresión en sí alivia porque quitas presión o porque modificas el ambiente celular que realmente será más por ahí el alivio yo creo la teoría de la hiperpresión en la fisiopatología de la necrosis a vascular de un cóndilo de una cadera yo creo que nunca se ha podido demostrar hay una comunicación vascular directa entre la médula ósea y el torrente sanguíneo cuando infiltras intraóseo no solo el plasma sino la vía intraósea es una vía de administración medicamentosa en caso de un shock hipovolémico que no encuentras una vía en una emergencia entonces nunca puede aumentar la presión venosa dentro del hueso puesto que está en comunicación permanente o sea nadie ha podido demostrar que voy a medir la presión venosa dentro de un hueso y dices ahí va está disparada pero no existe cuando se hacían perforaciones y se decía que era porque hacía sangrar al hueso y disminuía la presión venosa lo que hacía son micro fracturas hacías un estímulo mecánico de la médula ósea enfocando una fractura subcondral o intramedular que cambiaba el ambiente preparativo dentro del hueso entonces como único yo creo que el problema está en el estímulo de la célula mesenquimal que está enferma y viajado el negocio subcondral completamente de acuerdo Manuel tienes alguna tienes alguna pregunta tienes alguna duda activa tu micrófono Manuel activa tu micrófono Manuel no se te oye activa el micrófono Manuel activa el micrófono me voy a decir que tienen problemas aquí yo bueno mientras Manuel activa el micrófono doctor Sánchez el tema del ligamento colateral medial que siempre puede ser a veces no es tan fácil el tratamiento ah perdón dale Manuel adelante adelante después hago la pregunta yo bueno doctor Miquel yo quería preguntar no sé si el doctor Ramón iba a hablar de lo mismo pero hemos visto nosotros en los jugadores de élite que tienen una lesión aparentemente de grados muy bajos en el ligamento colateral medial de verdad se comporta como es bastante aparatosa su recuperación inclusive con la agregación del plan Marrico usted mencionó durante la charla que además de infiltrar la zona en el ligamento utiliza infiltración en las inserciones las inserciones óseas siempre lo hace ¿qué recomienda hacer? porque al parecer nuestra experiencia no nos acorta mucho el tiempo de recuperación bueno a ver los tipos de recuperación son muy variables en esa lesión pero yo tengo el recuerdo en el año 2005 en un partido de la Copa de Europa entre el Inter de Milán y el Milán un jugador que se llamaba Adriano se lesionó y tuvo un esguince del liganto lateral interno con una previsión de reincorporación de seis semanas jugaban el siguiente partido a las tres semanas después o un mes después antes de los periodos de recuperación le trataron con PRP jugó ese partido metió un gol ganaron el partido y gracias al jugador lesionado el liganto lateral interno y entonces hubo una demanda a la FIFA al COI al Comité de Línea y a la GUADA porque se había utilizado un doping y salió en la presa italiana que un médico español Miquel Sánchez utilizaba la sangre de tal para curar de manera no legal entonces se habló a raíz de eso fue el estudio si os acordáis durante unos años nos lo prohibieron utilizar el PRP porque lo consideran como doping y luego vieron que no o sea el problema de la lesión aguda del liganto lateral interno está en hay que infiltrar la inserción en los profesionales muchas veces infiltramos al otro lado del ligamento atravesamos el hueso infiltramos dentro del hueso hay que infiltrar la unión menisco capsular eso siempre y no hay que inmovilizar al paciente hay que hacer una recuperación activa salvo en las grandes inestabilidades si es un esguince muy potente hay que hacer una recuperación inmediata y la experiencia nuestra es que la recuperación es muchísimo más más rápido que dejando evolucionar y sobre todo que tenemos muy pocas secuelas de Pellegrini muy pocas o sea el dolor crónico permanente del liganto lateral interno en nuestras manos ha casi desaparecido perfecto perfecto doctor una pregunta con respecto a ver porque yo sé que son dudas que se presentan usted comenzó hablando de las clasificaciones de los PRP muy interesante esta parte de la última clasificación pero en relación a la infiltración intraóxica a ver yo estoy con ustedes o por lo menos yo estoy de la tendencia a que el mejor plasma es el que no tiene glóbulos blancos y el que tiene una concentración adecuada de plaquetas dos o tres veces la concentración en sangre ok pero si el cualquiera de los que están oyendo la conferencia quiere hacer una infiltración de plasma y la hace con un plasma rico en leucocitos o un plasma rojo como usted lo menciona ¿qué se espera o qué se puede esperar de esa infiltración intraóxica? a ver lo que quiero plantear es lo siguiente puede ser una infiltración muy dolorosa puede ser una infiltración que no dé resultados yo quisiera más o menos que la gente entienda porque y hago la pregunta porque no todos tienen la disponibilidad de colocar ciertos ciertos sistemas por los costos entonces hay mucho la tendencia de hacer estos o empíricos caseros o empíricos para llamarlo de alguna forma pero hay esa duda porque entonces yo yo particularmente tengo la experiencia de hacer una infiltración con un plasma rico en factores de crecimiento sin glóbulos blancos y tengo una excelente experiencia pero en esos casos donde el plasma no es este plasma sino es otro tipo de plasma ¿qué esperamos nosotros en ese tipo de infiltración intraósea tanto en cadera como en rodilla? El problema es que si la infiltración si en el plasma van leucocitos al final el leucocito es una célula proinflamatoria entonces es bastante probable que tengamos una reacción inflamatoria severa igual en algunos casos sí que te interesa en si quieres una tendiopatía muy crónica que quieras estimular un proceso inflamatorio para aumentar intervascularización o las mediopatías más vasculares pero en la infiltración intraósea al final vas a promover más el ambiente proinflamatorio entonces probablemente no tengas un buen resultado no sé el doctor Sánchez A nivel a ver la comparación entre los PRPs hay muy pocos estudios los únicos estudios casi todos son en tendón o intraarticular los efectos secundarios del plasma rico en leucocitos y en plaquetas a nivel intraarticular producen una sintomatología dolorosa durante más tiempo eso está escrito y es así por lo que explica Único que hay una el leucocito es una célula proinflamatoria aunque sintetiza un montón de factores de crecimiento también y el resultado final pues podría ser incluso similar dentro yo dentro de una articulación nunca pondría un plasma rico de leucocitos y dentro del hueso tampoco y os voy a explicar si ahora tú haces tenemos una rodilla inflamada haces una extracción de líquido y te encuentras que hay 40.000 leucocitos por microlitro ¿qué haríamos? Haríamos un lavado articular diríamos que esos leucocitos van a destruir la articulación si hacemos los plasma rojos concentran mucho las plaquetas por el sistema de concentración y mucho los leucocitos si un paciente tiene 8.000 leucocitos por centímetro cubito y lo multiplicamos por 5 porque hemos concentrado 5 veces las plaquetas llegamos a una cifra de 40.000 que es lo que inyectamos dentro de la articulación inyectamos 40.000 leucocitos además de las plaquetas no tiene mucha lógica con la actividad nuestra ¿qué pasa? no tiene el efecto adverso de una leucocitosis pura de líquido sinovial porque infiltramos muchas plaquetas que modulan al leucocito entonces el resultado final no es así de agresivo pero dentro de una articulación donde quiero simplemente estimular a la célula mesenquimal para que se rejuvenezca yo creo que no tiene ninguna lógica poner leucocitos así como en una herida en una terminopatía muy crónica incluso en una necrosis avascular que quieras provocar una reacción inflamatoria con una gran agiogénesis y tal podría tener una justificación en el resto hay que ser muy cauto y hacer estudios en animales y estudios comparativos antes de promover los problemas Muy bien Manuel ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante Doctor Doctor Miquel hay una hay un estudio que hicieron unos chinos hace muy poco donde mezclaron el plasma rico en plaquetas con el ácido hialurónico para colocarlo en la rodilla intraarticular y ellos demostraron que uno los efectos eran mejores y duraban más con el tiempo ¿Tienen alguna experiencia con la mezcla de ambos? ¿O no han utilizado? Esa es una preocupación clásica en los inicios en los inicios de este siglo que es cuando el PRP nace en la ortopedia con el siglo esa preocupación la tuvimos nosotros entonces preparábamos plasma en ovejas mezclado con ácido hialurónico con incanteladas importantes de ácido hialurónico en ovejas no tuvimos ninguna diferencia ni para bien ni para mal ninguna diferencia ahora vamos lo que pretenden con el ácido hialurónico los que lo mezclan es retardar la liberación de factores de crecimiento hacer que duren durante más tiempo estén liberándose de factores de crecimiento pero un mecanismo de acción del PRP en una articulación es que estimula de una manera importante la síntesis de factores de crecimiento por la membrana sinovia o sea una rodilla que ponemos un PRP su líquido sinovial a la semana tiene muchísimo ácido hialurónico autónomo si lo mezclamos con ácido hialurónico sintético nadie sabe si esa mezcla es buena o mala o sea no se sabe no se sabe si biológicamente mezclar ácidos hialurónicos de diferente peso molecular es bueno o es malo probablemente no sea ni bueno ni malo entonces lo que hacemos nosotros en las grandes demandas deportista profesional con una contropatía que estamos tratando con PRP a veces hacemos porque además del efecto placebo de la infiltración es importante hacemos un tratamiento con PRP esperamos tres meses que si sabemos que se ha consumido el ácido hialurónico con exceso que se ha fabricado y ponemos hialurónico sintético y al sexto al sexto repetimos el PRP bueno y así lo vamos manteniendo durante la temporada en casos de deportistas de gran demanda pero si no yo no creo que hace falta más estudios básicos para justificar la mezcla de ácido hialurónico con PRP perfecto doctor hay una pregunta del público no sé si ya la hago si adelante adelante bueno ok el doctor René Chirinos de San Cristóbal también pregunta al doctor Miquel o al doctor Fix si antes de aplicar el PRP como protocolo utilizan control de hematología y concentración de plaquetas en la sangre Nico para ti nosotros estamos obligados por la Agencia Española del Medicamento a hacer analítica con serología tanto nosotros en nuestro protocolo si si lo si lo valoramos la verdad que el tener un número bajo alto de plaquetas no hace que que no que no infiltremos a ese paciente o sea pero sí que bueno si son valores muy extremos lo tienes en cuenta pero no Miquel no dejamos de filtrar a nadie porque tenga un número de plaquetas más bajo pero sí lo hacemos sistemático ok doctor y adelante no como anécdota el primer paciente que fue tratado por nosotros con PRP aquella úlcera famosa que nos despertó tanto la curiosidad de cómo funcionaban los PRPs era una paciente que tenía 90.000 plaquetas pero en el artículo que hemos publicado de la clasificación de los PRPs se explica la importancia el número de plaquetas no es solo lo importante el tamaño de la plaqueta es otro factor importante al final lo que importa lo que importa es la biomasa de las plaquetas que eso te va a dar la dosis de medicamento que ponemos pocas plaquetas muy grandes con muchos órganos alfa tienen el mismo volumen proteico que muchas plaquetas con pequeños órganos alfa y además están los factores plasmáticos que modulan y que influyen con los plaquetarios o sea el número de plaquetas salvo que haya una tromocitopenia patológica con 20.000 plaquetas o 30.000 plaquetas entonces no evidentemente que no pero un paciente con 100.000 plaquetas lo tratamos igual Doctor Patricio Canillas pregunta del concentrado de factores de crecimiento ¿cuál utilizan? ¿la fracción rica la pobre o un mix? eso depende para qué depende para qué pero habitualmente en las lesiones condrales y en las teniopatías la fracción rica si 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 buscas un efecto más antifibrótico antiinflamatorio que te interesan más los factores plasmáticos igual usas la pobre o el sobrenadante activas el plasma dejas que se coagule y el sobrenadante que tiene más factores antifibróticos antiinflamatorios son los que usas pero en el tratamiento convencional habitual la fracción rica ok doctor otra cosa hay una pregunta aquí que voy a lo hace el doctor Mauricio Gutiérrez él pregunta sobre cuando en el edema óseo hay asociado un quiste óseo yo quisiera ampliar un poquito más la pregunta sé que es un tema que se sale un poquito de hoy pero bueno para ver si ustedes nos pueden aclarar algo cuando hay presencia de alguna lesión tumoral ósea llámese quiste etcétera contraindican el uso de factores de crecimiento a ver una lesión quística degenerativa por supuesto que utilizamos intraóseo si hay un tumor si hay un tumor no no etiquetado no ponemos factores de crecimiento probablemente las células tumorales necesiten otro cóctel porque las células tumorales educan a las flaquetas para que se protejan entre ellas y sinteticen otras proteínas diferentes quitando aunque no nos vas a meter en el papel de la plaqueta en el cáncer ni mucho menos pero si hay un tumor no etiquetado yo creo que no se debe utilizar intraóseo de manera intraósea plasma ok el doctor hay una última no es para aprovechar la línea de la respuesta y también es una duda que a veces se presenta la infiltración de plasma rico en factores de crecimiento o PRP en núcleos de crecimiento si ha habido siempre la duda o que eso puede ser peligroso a nivel de los núcleos de crecimiento de los niños eso es así yo creo que no de todas maneras oigo su comentario no de hecho en los los últimos o sea en la época más reciente tenemos una una serie que todavía está en marcha pero de pacientes con enfermedad de Pertes con con muy buenos resultados clínicos hay que ver si cambia el remodelado de la cabeza femoral o no pero no en ningún caso afecta al núcleo de crecimiento y la osteocondritis en pacientes algo que sí hay que tener cuidado es no atravesar la fisis cuando estás infiltrando y hacer una técnica que respete que respete muy bien la fisis pero no va a influir negativamente en los núcleos de desplazación a ver Manuel tenías una pregunta yo sí doctor el doctor Miguel Sánchez pregunta ¿qué opinión le merece el uso del plasma de segunda generación según los doctores Chucrón y Mitron la primera hay que definir que es el plasma de segunda generación y cuál es el de primera o si hay ya una tercera o una cuarta eso no existe a ver entonces son guerras comerciales entre para diferenciar los plasmas un PRP es una fracción de la sangre que por métodos de centrifugación concentras algo más las plaquetas o no esa concentración de plaquetas varía según la centrifugación en muchas en muchas plaquetas o menos plaquetas puedes añadir leucocitos o neuleucocitos puede haber algún glóbulo rojo o no lo puedes coagular lo puedes activar o no lo puedes activar esas diferencias no puedes decir que hay un PRP de primera generación y un PRP de segunda generación el plasma el plasma rico en fibrina o el plasma de Chucrón es un plasma que centrifuga la sangre y no la activan ni la recogen con anticoagulante y ese coagulo es el que utilizan diciendo que es un plasma rico en fibrina de segunda generación no tiene nada que ver es una centrifugación de la sangre que concentra las plaquetas como no ponen citrato sódico para quitar para que la del calcio no tienen que activarlo y ya está pero no deja de ser un PRP hoy no hay PRP de primera segunda ni tercera generación son todas guerras comerciales pues por diferenciarse y nada más ok doctor y en la misma línea la doctora Edith Medina pregunta si el activador de plasma influye en la acción o en la efectividad del PRP no la efectividad influye en la manera de actuar el PRP si si cogemos un PRP que está que lo hemos cogido en tubos con citratos con anticoagulante o de ETA lo que sea con anticoagulante y ese plasma están las paquetas inactivas lo puedes activar o devolviendo el calcio que has quitado lo puedes activar con trombina y la manera de agregarse las paquetas y la cinética de liberación de factores cambia si lo haces con trombina hay una liberación brusca de factores porque hay una coagulación brusca si lo haces con calcio hay una coagulación más lenta y una liberación más lenta de factores depende de las patologías solamente sea mejor una cosa que otra pero todavía lo desconocemos pero lo que cambia no es la cantidad de factores sino la cinética de liberación y la formación del coagulante entonces hay momentos como ha dicho antes Nico que no nos interesa la fibrina en una rigidez de yo que sé en el compartimento posterior de un tobillo después de una artroscopia con una gran fibrosis que pretendemos deshacer esa fibrosis pues ahí no nos interesa la fibrina nos interesa poner mucho HGF que está en el plasma y lo ponemos todo líquido para que no se coagule entonces cambia pero todavía falta por estudiar mucho que cinética de liberación es mejor según patologías sino si tienes una liberación rápida una más lenta una formación de un coágulo progresivo que haya una liberación durante ocho días de crecimiento de una manera o de otra todo eso son cocinillas que faltan por ser estudiadas chévere doctor entonces la doctora ajá sí adelante adelante no porque es que es con casi que en la misma línea yo creo que se pusieron de acuerdo tanto horror no iba viendo viendo esto y están preguntando una línea pero la doctora Shamira Motar pregunta en qué se basa específicamente para seguir el protocolo a realizar en cada paciente que usted está explicando ya que depende de lo que se quiera pero también hace una pregunta cómo define el número de las infiltraciones bueno a ver todo eso todo eso es lo que ahora estamos estudiando muchas estamos en la segunda fase de nuestros trabajos que es de adecuar los mejores protocolos para cada patología hasta ahora no conocíamos mucho pero como digo yo como he dicho antes llevamos ya 20 años trabajando con el PRP entonces ahora hemos aprendido muchas cosas de pacientes respondedores y no respondedores y de patología que responde de una manera o de otra y de cómo funciona el plasma hay veces que te interesa que no tengas mucho TGC beta en una patología y necesitas más angiogénesis o necesitas más síntesis de colágeno o necesitas más efecto antiinflamatorio entonces ya los grupos de factores decrecientes se conocen un poco su actividad por eso las nuevas otras generaciones que llaman de plasma añaden alfa 2 macorrogulina buscando un efecto de inhibición de las proteasas se están haciendo cosas nuevas o el ortoquine que es un PRP con más bloqueador de interruquina 1 que los retos de la interruquina 1 entonces defiende qué patología tenemos o sea una patología aguda quiero bloquearla que no haya una fase inflamatoria inicial y bloquear la regeneración voy a poner un plasma que tenga una concentración moderada de plaquetas y cero leucocitos tengo una teniopatía crónica con un tendón feo de larga evolución y tal pues puede interesarme poner leucocitos para reactivar la fase inflamatoria aguda eso es lo que digo en que en el futuro los protocolos se irán adecuando a las patologías ¿por qué repetimos las infiltraciones? bueno al principio fue intuitivo y luego se ha confirmado que a nivel de cultivo celular hemos visto que si repetimos el dar de comer a las células demasiado rápido con demasiada concentración de factores de crecimiento las células no lo soportan hay un ritmo de reproducción celular que hay que mantener cuando hemos estudiado la cinética de liberación de factores de crecimiento de un coágulo de fibrina hemos visto que hay una liberación aumentada en los primeros días y que a partir del octavo día cae en picado entre el octavo y el décimo día entonces infiltro ahora infiltro a los ocho días que es cuando tengo una pérdida de liberación de factores y necesito reestimular en cualquier caso la intuición que tuvimos al principio es ¿cuánto tiempo tarda en curarse una sutura de una herida? todos decimos que a los ocho días está más o menos cicatrizado entonces coincide un poco todo con los ciclos de estímulo celular perfecto ¿tienes alguna otra pregunta Manuel? bueno tengo una última pregunta que de verdad está muy buena la quería dejar de último porque no es por lo complejo sino por lo práctica que es y a mí me pasa bastante el doctor Ángel pregunta el tiempo de recuperación en atletas posterior a la infiltración ósea o meniscal ¿cuánto sería aproximadamente? y aquí voy porque nosotros en los equipos de fútbol bueno el doctor Miquel también tendrá mucha experiencia con el atletic pero tenemos que dar una respuesta al director técnico de cuánto tiempo va a estar parado cuánto tiempo no va a poder jugar etcétera más o menos tienen una idea de cuánto es o depende de cada de cada ser humano a ver y de cada patología ¿no? y de cada patología bueno pero eso pero en esas dos pues yo te recomiendo que al equipo a los directivos del equipo y al entrenador le digas que los plazos no cambian que no cambian porque siempre vas a quedar mejor si te echas un farol de que vas a bajar a la mitad una lesión muscular una lesión meniscal igual lo fastidias y luego el deportista de élite no tiene nada que ver con la persona normal una persona que ha llegado a ser deportista de élite aparte de sus cualidades habilidosas con el balón en los pies además biológicamente son diferentes resisten mucho más el dolor se recuperan mucho antes de todo esos choques que se dan esas carreras si yo hubiera tenido un físico como ellos probablemente hubiera jugado a fútbol porque la técnica luego la puedes aprender más o menos entonces no es la referencia para nuestra práctica médica habitual ahora tenemos el caso en este momento jugador de baloncesto del bascón y a nuestro gran equipo de victoria que juega al campeonato de Europa y que pretende llegar a todo tenemos un jugador con una lesión grado 2 del ligamento de la interna de su rodilla uno de los píos el plazo que dio el médico eran de 6 a 8 semanas para reincorporarse al equipo cuando le hemos puesto plasma y probablemente tarde 5 semanas pero al entrenador lo que dijo el médico va a misa yo no bajo esa por nada del mundo y luego no tienes la casuística suficiente como decir es que he tratado 227 ligamentos laterales internos de rodillas de deportistas de primera división de algo y entonces estadísticamente no es muy variable y es que puedes tener un jugador como Nadal que le pinchamos intraprendinoso en un tendón y a los 15 días jugó y ganó un partido pero eso no es lo habitual ahora él es él claro exactamente es así bueno muy bien yo creo que aquí hemos tratado de abarcar lo más posible porque son muchos temas temas complejos temas interesantes y creo que bueno en otra a futuro creo que tendríamos que repetir una actividad como esta porque realmente los felicito a ambos estoy muy agradecido y honrado de haberlos tenido sus conferencias fueron de altísima calidad nos aclararon muchas dudas y bueno doctor Sánchez doctor Fis ya saben que de nuestra parte estamos a la orden y espero tenerlos nuevamente o online o aquí en nuestro país en un futuro una vez que acabemos esta pandemia mejor allí mejor allí mejor aquí verdad sí señor bueno nada Renny si quieres despides el evento y bueno muy agradecido a todos muchas gracias quiero agradecer al doctor Michael Sánchez y Nicolás Fix que excelente esta temática muy amena muy pasa el tiempo uno y lo pone a pensar muchas cosas en verdad muy agradecido por esta participación tanto a ti también Ramón y a Manuel por estar en contacto y seguir en la academia recuerden que esta actividad se va a subir a nuestro canal de YouTube en el cual ustedes van a poder ver a poder ver la misma posteriormente y recordándole estar presente los días sábados se llegará la información muchas gracias profesores por su tiempo muchas gracias en nombre de la academia venezolana y que tengan mucha salud y un feliz fin de semana gracias para todos feliz día muchas gracias muchas gracias chao hasta luego hasta luego hasta luego suerte adiós adiós adiós